Hola Evetubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tuve uno de mis videos, me presento, mi nombre es Eve, te doy la cordial bienvenida a este tu espacio, espero que el contenido de mi canal sea de tu agrado, te suscribas, activas la campanita y también me dejes saber en los comentarios que ya formas parte de esta hermosísima familia. Chicos como pudieron ver en el título del video hoy les traigo una reseña de un perfume de abón, este es el Rare Gold, así que si te interesa saber que es lo que opino de este perfumito, quédate a verlo, comenzamos. Bueno chicos este perfumito viene en una presentación de 50 mililitros, está catalogado como agua de perfume, su familia olfativa es la floral aldeica, tiene un precio de 319 pesos aproximadamente pero lo puedes llegar a encontrar en promoción a lo largo de las campañas de lo que es abón y entre sus notas encontramos, hoy si voy a tener que leerlo chicos porque realmente son bastantes, para empezar quiero decirles que este perfume es antiguo, es de 1995, imagínense es un clásico para empezar, sus notas de salida son mandarina, durazno o melocotón, ylang ylang y bergamota, las notas de corazón son aldeídos, nardos, flor de azar del naranjo, gardenia, jazmín, lirio de los valles o muguer, y las notitas de fondo son sándalo, ámbar, almizcle, vainilla y notas amaderadas, como pueden ustedes ver es un perfume que tiene muchísimas, muchísimas notas, muchos ingredientes porque en esos entonces chicos estaba ahora sí que el boom de los perfumes súper, súper cargados, súper, súper potentes, pero pues ahorita les voy a hablar muy bien acerca de eso, quiero comenzar con lo que es la presentación chicos, estos de Rare Pears tienen como quien dice una serie de tres, son tres perfumes que son en presentación exactamente igual, solo cambia pues obviamente el aroma y lo que es el color del líquido, en esta ocasión lo que es, es un triangulito invertido, tiene así como si fuera un diamante cortado, la tapita es en una forma de té, es transparente como pueden ustedes ver, lo que es la base y el atomizador es en color dorado, la verdad combina bastante bien, aquí solamente dice Rare Gold, este es la versión Gold chicos, el líquido es en color amarillo, es un color ámbar bastante, bastante potente y lo que es el frasco viene tintado como si estuviera escarchado en color dorado, la cajita viene de esta manera, es en color dorado igual, con unas letras en color gris que dice Rare, solamente viene un recuadro en esta parte de acá, con el nombre, pues la cantidad, en la parte de abajo solo trae un código de barras, en la parte de atrás solamente trae una información y en la parte de acá solamente dice Abomb y eso es todo lo que conlleva lo que es la presentación. Ahora vamos a atomizar chicos, quiero decirles que estos de Rare tienen muy buena, digamos que aspersión, tiene muy muy buena proyección su aspersor, de primera instancia quiero decirles que es un perfumito un poco alcoholoso y definitivamente el lado aldeico se hace notar desde la primera vez que tú atomizas este perfume aldeico, chicos es esos perfumes que son bastante atalcados, bastante digamos que pesados en cuestión de lo cremoso que son, atalcados, son polvositos, son de ese tipo como si fueran hasta atalquito para bebé, eso más o menos quiere decir con aldeico, como un perfume diseñado de 1995 su potencia es bastante, tiene esa característica de los Chanel que son muy fuertes, muy predominantes en cuestión de sus ingredientes, realmente son perfumes bastante pesados en cuestión. Ok, bueno, este perfume tiene bastantes notas de las cuales no todas se sienten, dice que tiene notas frutales como mandarina, tiene notas de durazno, la verdad yo no se la siento, yo no le siento un lado frutal, yo lo siento totalmente floral amaderado, no es un perfume que pueda aportar una jovencita, definitivamente este es un perfume para mayores de 35 años, considero que es un perfume uso nocturno solamente, este queda muy bien para temporada de primavera y otoño e invierno, pero solamente de uso de noche, no considero que sea un perfume que tú puedas portar de día porque es bastante pesado, bastante intrusivo a la vez, es de esos perfumes muy fuertes, bastante cargados en cuestión de sus notas de fondo como almizcle, sándalo, que si realmente llegan a ser un poquito invasivos, yo creo que los principales protagonistas de este perfume son los nardos y el lirio del valle, porque si se le llega a sentir esa notita como un tantito boscosita entre lo pesado y cremoso que llega a lograr ser, y entre sus notas florales creo que la flor del naranjo es una de las que más podrían predominar, digamos que cada flor blanca chicos huele de distinta manera, al jazmín huele de una forma, la magnolia de otra, la flor del naranjo de otra, combinadas todas creo que sí pueden llegar a dar una potencia bastante cargada, porque son flores que independientemente ellas se lucen y ellas logran un protagonismo bastante personal, pero creo que en este perfume sí, es bastante floral blanco, el lado frutal definitivamente yo no se lo siento, sí se le llega a sentir ya cuando se asiente el perfume en tu piel, un toque muy sutil, súper sutil de cítrico, pero es la bergamota, o sea que como quien dice le corta y le da una acidez al perfume, ya no lo hace que sea como digamos un acorde cremoso siempre, sino que le otorga una acidez y una personalidad un tanto ya más para uso de gente de mayor edad, considero que este perfume definitivamente no es el del agrado de cualquiera chicos, creo que te deben de gustar mucho los perfumes antiguos, clásicos, los perfumes de época, para que a ti te pueda llegar a gustar este tipo de aroma, definitivamente no es un aroma que yo disfrute, o que yo te diga sabes que, si sal, cómpralo o no, este es un aroma clásico, es un aroma que no cualquiera pueda disfrutar. Ahora yo se los describo como un perfume floral blanco, amaderado, potente, con un toquecito cítrico, pero ya cuando se asiente en tu piel, creo que también tiene un lado boscosito, bastante predominante, yo creo que floral blanco, lirio de los valles, nardos y maderas es este perfume, no le siento lo frutal, no le siento para nada la vainilla, no le siento un lado cremoso, rico, portable, disfrutable, no es muy potente, está en cuestión de duración, estela, proyección, no tengo absolutamente ninguna queja. Creo que este perfume cumple perfectamente esos tres puntos, tiene una proyección bastante, bastante amplia, una fijación tremenda, tanto en la piel como en la ropa chicos, si te lo pones en el cabello, olvídate, hasta el otro día te va a oler el cabello este perfume, es de esos perfumes fuertes que sí la verdad dejan presencia, tal vez no del agrado de todos, porque sí puede llegar a ser un aroma un tanto añejo, un tanto, sí, antiguo, es un aroma antiguo. Este chicos definitivamente les tengo que decir que lo perciban antes de adquirirlo, porque considero que no va a ser del agrado de todos y no me gustaría que hicieran una mala compra. Pues esto es todo chicos, lo que tengo que decirles acerca de este perfumito, RAR Gold de la línea de Avon, espero que esta reseña les haya gustado, aclarado sus dudas, y pues sin más chicos, nos vemos en un próximo videíto. ¡Chau!